La demanda se centra principalmente en dos temas. Se demanda la imposibilidad de que la JEP ordene pruebas en casos de desmovilizados sometidos a esta jurisdicción. En este cargo, tanto la Procuraduría como la misma presidenta de la JEP aseguran que la norma viola los derechos de los solicitados en extradición porque no tienen derecho a una legítima defensa. En este caso, se demandan los beneficios que le dio la ley a militares involucrados en el conflicto, tales como la suspensión de los procesos cuando llegan a la JEP y la prohibición para que describan el funcionamiento de la organización criminal para la que trabajaron. En este caso, también la Procuraduría y la JEP piden que se declare inconstitucional porque no surtió el trámite debido en el Congreso. Además, organizaciones como Human Rights Watch aseguran que esto agrava las demoras que existen en procesos que involucran a altos mandos militares. La Corte Constitucional comenzará a estudiar la demanda mañana en sala plena.